El cine chicalo yo creo que sigue luchando realmente por su existencia. Son individuos que tratan de cumplir por sus proyectos, de su imaginación, de sus intereses, realmente sus ideales. Gente como Gregory Nava todavía, a pesar de todos los éxitos que ha tenido con el Norte, con Selena, todavía sigue luchando realmente para montar otras obras. Jesús Treviño, que fue uno de los peoneros del cine y de documentales, también sigue, ha hecho mucho trabajo en la televisión, pero en la pantalla grande se le escapa, ¿verdad? Porque realmente hay mucha competencia. Yo creo que el punto de vista del chicano no es muy bien aceptado por los productores norteamericanos, ¿verdad? En Hollywood. Y lo ven con cierto recelo porque es, aunque no lo admitan, ellos están protegiendo el sistema de poderes que existen. Y nosotros como que estamos desafiando ese poder. Ahora, sí hay jóvenes que están haciendo cine también, mujeres y hombres también, chicanos y latinos que están entrando. Tal vez no con el punto de filo en el que tenía el movimiento chicano y lo tiene. Pero realmente, pues es un proceso de transición. Hollywood es siempre, es como el océano, es como el mar, ¿verdad? Realmente siempre es cambiante. Cada dos años hay nuevos productores. Desgraciadamente, muchos de ellos provienen de Nueva York y otros puntos donde no se entiende la presencia latina. Y no hay el aprecio, ¿verdad? Que han habido en ciertos tiempos. Por ese caso, yo creo que el endazo entre chicanos y mexicanos es muy importante. Y vital realmente. Muy importante en cuanto a proyectos del futuro y proyectos actuales. Ahora, no porque una persona tenga éxitos necesariamente lo van a abrazar. Yo pensaba que después de La Bamba, una película que se ganó mundialmente más de 100 millones de dólares, ¿verdad, taquilleros? A que se me iban a abrir las puertas. No se abrieron realmente. No les interesa realmente. Bueno, sí se me ofrecieron varias cosas que yo no quería producir realmente. Yo realmente no me interesó lo que me ofrecían. Yo quería mis propios proyectos. Algunos, eso no es un caso solo, ¿verdad? En Hollywood, cada director, cada cineasta tiene sus desafíos. Realmente se confronta con la realidad económica, financiera de Hollywood, comercial. Y algunos, pues sí, sí, se adaptan, ¿verdad? Y hacen cosas. Robert Rodríguez, por ejemplo, ha tenido mucho éxito taquillero. No se puede decir, más allá del mariachi, su película original, ha hecho películas que realmente representen la realidad chicana, ¿verdad? Él se trata ya de un amplio, un esfuerzo más amplio. Las películas sobre los niños, Spiky, y cosas parecidas. Pero él tiene ahora un canal de cable, por ejemplo. Este es propio, es de él, con su éxito, con su dinero. Ha sentado la posibilidad entonces de producir su propia obra y la obra de otros por los canales de la televisión cable. Así es que de poco a poco se está ganando más territorio, ¿verdad? Carecemos de productores realmente, hablando que no solo con un cineasta como director o como guionista suficiente o como actores. Necesitamos gente que realmente entiende de raíz arriba lo que es producir en Hollywood. Los tratos con los invertidores, ¿verdad? Con los bancos, con los grandes estudios. Que sepan algo de la movida para la distribución. Porque el hecho de hacer una película y completarla no es suficiente. Hay que distribuirla. Y para distribuirla hay que tener influencia. Ahora, no hay escasez de ideas. Hay muchas ideas, ¿verdad? O sea, incluso de mi parte también, yo trabajé por muchos años para hacer varios proyectos que nunca se hicieron. ¿Verdad? Tal vez, no sé, yo tenía un proyecto de Frida también que se llamaba Las dos Fridas, ¿verdad? Duré 10 años peleando para levantar esa película. Por un tiempo estuve en carreras con Salma Haig, ¿verdad? Se hizo la de Salma Haig, realmente, ¿verdad? Y la mía, pues no. Yo y mi esposa Lupe, guionista chicana también. No se reconoce, ¿verdad? El esfuerzo también de las chicanas. Pero ella y yo escribimos un buen guión que le interesó a mucha gente. Yo tenía al final a Jennifer Lopez interesada en desempeñar el papel de Frida Kahlo. Estamos un poco en carrera con Salma. También con Salma ya casi nos uníamos. Ya seguimos a hacer la misma película. Pero sale que, pues, ella tuvo ventaja, ¿verdad? Y salió y está bien, está bien que la completó. Está bien, es una mala contribución. Además, Frida merece más que una película, ¿verdad? Yo creo que la situación no está perfecta. Acaba de salir la película, claro, de Diego Luna, ¿verdad? De César Chávez. Ahora un sujeto chicano, ¿verdad? Una parte de la historia chicano. Ahora hecha por mexicanos. No se hizo la historia que yo tenía, la versión que yo tenía, de César Chávez, que también la trabajé por muchos años. Diez años antes de que muriera César, yo estuve hablando con él personalmente. Porque yo conocí a César casi por toda mi vida. Era compañera con un hermano, ¿verdad? Realmente, César. Pero realmente él no quería una película mientras que vivía. Él dijo, tal vez después se dice, ya no estoy aquí, ustedes pueden hacer una película. Él no le interesaba tener ese perfil, ¿verdad? Cinematográfico. Después de que murió, los derechos pasaron a la familia. Y ellos realmente no querían proyectar la figura que yo quería proyectar. Yo quería poner el hombre como era realmente. César Chávez, medio pachuco también, ¿verdad? Que fue pachuco, realmente. Y, pero la familia quería el santo. Ahora, Diego Luna tuvo el mismo problema. Él tuvo otros tratos con la familia. A mí realmente, yo les hice el propósito, el propósito yo se los di. Hice 13 versiones del guión de César Chávez. ¿Ok? Ese es el cine, hermano. Tú te la llevas trabajando, tratando de llegar. Tenía un contrato con Warner Brothers. Eso fue después de La Bamba. Yo espero de que ya después de La Bamba, el presupuesto de mi película hubiera sido un poco más grande que los 10 millones que tuvo Diego Luna, ¿verdad? Y no sé exactamente cuál sería, pero de todos modos iba a ser una lucha. Pero el obstáculo que yo tuve fue que la familia no quiso el proyecto que yo estaba programando. La imagen de César, ¿verdad? Para entender lo que es un ser humano, hay que tratarlo todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y yo no lo digo para menospreciar a César o quitarle lo legendario, quitarle lo mítico. Eso yo lo creo. Yo lo seguí por muchos años, ¿verdad? Yo pegué a su lado. A mí me pegaron, me echaron a la cárcel, ¿verdad? Por la causa que él empeñó. Está bien, pero yo quería hacer la película, ¿verdad? Yo tenía otra lucha, pero no se hizo. Bueno, está bien. Uno tiene que seguir viviendo, ¿me entiendes? Ahora tengo otros proyectos. Pero no por tener éxito me van a abrir las puertas. Al contrario, a veces hasta receros. Porque soy político, primeramente, ¿ok? Yo en mi carrera he conocido a Che Guevara en el 64, ¿verdad? Hace 50 años estuve en Cuba, ya estudiante. Fue muy partidario, ¿verdad? Muy apoyador de la Revolución Cubana, hasta cierto punto, ¿verdad? Y juegó Facebook con Fidel, ¿verdad? Y mucha gente lo sabe. Pero los comunistas no funcionan muy bien en Hollywood, ¿entiendes? Se les sospecha. Y a mí me acusaban, ¿verdad? Y sospechaban que era... Yo no soy comunista, realmente no puedo decir que soy comunista. Soy un chicano, soy norteamericano, soy mexicano, son muchas cosas. Pero realmente, pues, comunista, casi no. Pero la cosa es que, de todos modos, no les gustó la idea. Hay mucha gente, muchos productores que no les gusta mi obra porque dicen que soy demasiado político. Mucho gusto, Luis. Me siento muy emocionada porque siempre que vi tu cine, pues, te imaginaba, pero no, la verdad, no. Esa dimensión enorme que tienes, nunca la imaginé. Muchas gracias por tu cine. Y mi pregunta era, con respecto a la personalidad de Edward James Olmos y la tuya, la mancuerna magnífica que hacen en escena, ¿la tenían ya trabada en una amistad desde el teatro? ¿O lo pediste solo para la película? ¿Cómo fue esa relación? Porque se ve una empatía muy buena en escena. Entonces, es mi pregunta. ¿Y por qué ya no seguiste trabajando con él? ¿Por qué no lo retomas en otra película? Y una tercera, ¿es la voz de Edward cuando canta o es doblada? Gracias. Son buenas preguntas, sí. La voz doblada es la de mi hermano Daniel. Él cantó en la producción del foro, ¿verdad? Pero para el cine es que se ven cosas, ¿verdad? De que no le pegan todas las notas. El marihuana pubis sí cantó él, ¿verdad? En tu propia voz. Se enojó mucho conmigo, realmente, cuando le doblé la voz. Porque metía a mi hermano y me parecía, no, ya te metiste a tu canal, ¿verdad? Pero realmente, mi hermano es el cantante, ¿verdad? Y ahora, él es un gran actor, ¿verdad? Activista, director, además, ahora. Y ha hecho mucho por nuestra comunidad. Sigue trabajando, ¿verdad? Ha tenido un plan internacional también, no todos los Estados Unidos. Y es una figura masiva, ¿verdad? Una figura clave, ¿verdad? En la historia del cine chicano y del cine norteamericano, igual que el teatro. Así es que su contribución ha sido tremenda. Yo tengo el orgullo de que yo lo lancé profesionalmente en el foro, con la obra de ahí en Los Ángeles. Y, ¿sabes qué? Como dije, nos dieron 13 días para filmar esta obra, ¿verdad? Esta película. Pero ya fue después de que la obra en el teatro había estado en escena por un año, ¿verdad? Y luego unos cuantos meses más en preparación para la película. Así es que Eri me dijo, sí, nomás nos dieron 13 días de filmarla, pero dos años de ensayo. Por ahí viene entonces la conversación que se ve en el elenco, ¿verdad? Son los mismos que estaban en el teatro. Así es que había como una comunicación ya, yo puedo decir, automática, ¿verdad? Todos ahí presentes en escena. Y todos cooperando en esos 13 días para completar el proyecto, ¿verdad? De filmarlo todo. Y yo creo que, pues, que en ese sentido fue un momento muy placentero para mí, ¿verdad? Tener esta conversación con los actores. Y principalmente con él y Olmos y con mi hermano y con todos los demás, ¿verdad? Que actuaron en esta película. Somos realmente una generación. El elenco de Lutzu llegó siendo el elenco que se metió a Hollywood. Nombre ahora a Lupion Tiberos, la parecida, en Paz Descante, ¿verdad? Se metió en muchas películas, ¿verdad? Ella se convirtió, se puede decir, a la estrella, ¿verdad? Del cine norteamericano, aunque los papeles que ella desempeñaba eran de creadas, de trabajadoras domésticas. Pero ella estuvo en el norte, ¿verdad? Estuvo en grandes películas y pequeñas películas. Y le agradezco mucho, ¿verdad? Haber querido, ¿eh? Selena. Fue la que mató a Selena, ¿verdad? Mucha gente le sacaba, de verdad, en esta cosa. No, pues tú es la que mataste a Selena. Pero ella hizo, desempeñó ese papel muy bien. La cosa es que otros, el de Tony Plana, ¿verdad? También el compañero ahora hace papeles de viejos, de ancianos, ¿verdad? Pero antes, aquí lo ves desnudo, ¿verdad? Así es, cuando estábamos haciendo el chat, ese de verdad está desnudo abajo. Yo por la cámara viendo y dije, bueno, ¿qué? Algo tiene entre las piernas y las mueve. No vale más que no, porque no era. O sea, era uno de sus órganos. Y yo, Tony, metelo. Yo como ya cociné hasta quería meter. No, no, no. Pero a ustedes les sudo, ¿verdad? No les sorbó que el actor, ese actor es un gran actor. Y muchos otros, ¿verdad? Que ya ni viven, murieron muchos. Entró la sida muy duro en Hollywood y murieron muchos. Y ahora veo con mucho cariño todo el elenco, ¿verdad? Y me da mucha tristeza de que muchos de ellos ya no viven, ¿verdad? Y, pero, toda esa generación que salió del lucho, son los que entraron como mayores estrellas ahora en Hollywood, siguen trabajando. Y eso me da mucho orgullo, ¿verdad? La experiencia de la obra de teatro, igual que la película, que es un record, ¿verdad? Un archivo de lo que pasó en el teatro. Un momento muy especial en la historia del teatro y en el cine en Hollywood. Bueno, ya nos habló de la figura de tu pachuco, entonces, mi pregunta es si tenía una referencia mítica de estas tres mujeres pachucas que lo acompañan y el final múltiple. Los de las mujeres, el juego del papel de las tres, es muy importante, ¿verdad? Y tengo otras obras donde las mujeres toman un papel más importante. Hay otra obra que se llama, hace eso que montó, se toco, Juan Manuel acá, José Manuel, que montó, que se llama El venado momificado. Es una obra inspirada por mis abuelas y mi madre y mis tías, ¿verdad? Y donde yo reconozco el aspecto mítico de las mujeres. Esto, las pachucas, son apenas una entradita que le diera a ese nivel, ¿verdad? Yo soy muy partidario, como les digo, de la mitología precolombina. El concepto más importante que me gusta es del nombre de Dios que es Cometeo. Viene siendo el dos Dios, hombre y mujer, femenino y masculino. Porque el creador, pues, no tiene sexo. El creador del universo no tiene, no es ni mujer ni hombre, es ambos. Eso se ve en las estatuas viejas de cuatito, se ve en lo que se ve en el museo de antropología. Pero yo creo que nosotros como pueblo lo vivimos, lo traemos en las entrañas. Sale nuestra vida cotidiana, sale nuestra familia, sale la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que todavía celebramos. Aunque seamos católicos o no seamos, no ya sé, la Virgen de Guadalupe es muy valiosa porque representa ya algo más profundo. En ese sentido, entonces, las pachucas han entrado con ganas. Y en la producción aquí de la compañía le puede meter más fuerza, ¿verdad? Las tres compañeras que desempeñaron el papel con toda fuerza y todo corazón. Ahora, mira, yo quiero agradecerle mucho al compañero de muchos años. Nos hemos conocido allá y aquí. Y yo le agradezco mucho, como cineasta chicano, el empeño que está haciendo aquí el compañero. En manos, en comparación con compañeros aquí de la UNAM y del Cineteca, para hacer este enlace entre nosotros. Ojalá que no sea el único ni el último, que desde aquí vamos adelante. Vamos a ayudarnos, vamos a crear trabajo y oportunidades para nuestra familia. Vamos a educar a nuestro pueblo. No lo podemos hacer allá sin México y ojalá que México no lo haga sin nosotros. Porque somos otra salida para nuestro pueblo. Somos el mismo pueblo que viva México y que viva la raza. Vale, gracias. Gracias.